Hola, ¿qué tal? Soy Renan aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hoy les voy a mostrar el deck para poder farmear el tablero del Oso Atemorizante El cual seguramente estarán viendo en pantalla en estos momentos Y también el cual les va a ayudar un poco a sacar las gemitas que nos dan Creo que son nada más 40 gemas, si nada más ahora son 40 gemas en lugar de 50 Pero bueno, les ayuda a sacar estas gemas en un solo duelito Ya que van a ser pues más de 3 invocaciones por duel Pero bueno, vámonos directamente a lo que es el deck Y les voy a mostrar un ejemplo del duelo Primero que nada, habilidad les puede meter la carta de fusión Pero realmente no se necesita, puede meter cualquier otra habilidad Incluso se me ocurre alguna de aumentar vida Para que no necesitemos tantas cartas para recuperar puntos de vida Para que con una sola sea más que suficiente Pero bueno, este monstruo te lo da el mismo personaje por su nivel Y también nos da las cartas que necesitamos para poderlo invocar Que son las tijeras por su vida de nivel también Con una sola es más que suficiente Y necesitamos por lo menos un oso El cual se obtiene farmeando Links del video de farmeos de Sora en la descripción Y bueno, también necesitaremos el búho peluche animal El cual nos permite pues hacer una fusión sin la necesidad de polimerización Dos maneras, llevo una poli por si las moscas Pero no lo necesitas Ya el búho va a hacer la fusión Así que pueden quitar la poli y pueden meter otra carta de robo Y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo cada turno? Cada turno, este va a ser la fusión de estos dos monstruos Y luego con la carta de defusión Vamos a estar defusionando nuestro oso Lo va a regresar al extra deck Y estos dos se van a volver a invocar al campo Para que luego este vuelva a hacer la fusión Y así todos los turnos Obviamente vamos a necesitar recuperar esta carta Y por eso vamos a la carta de reciclar Muy importante, van a necesitar poner su botón en sí Para poder robar la carta Activarla en la draw phase Y luego recuperarla en ese mismo turno De todas maneras, ahorita les explico durante el duelo Cómo activar su botón en sí Y bueno, debido a que reciclar y el búho Pagan puntos de vida, 800 en total Les recomiendo muchísimo Por lo menos tener una carta que les recupere puntos de vida Va a cazar Antonio Como se queda en la mano Pues es lo más sencillo de usar Pero también tenemos deseo solemne Si es que quieras una free to play Pero nada más podrías tener una sola deseo solemne Si quieres poner otra carta Tenemos también Amebi La cual nos la regalaron hace tiempo Es una muy buena opción Y no me recupera 300 Que es exactamente lo que paga reciclar Pero bueno, ya con eso serían las dos cartas free to play Amebi y deseo solemne Listo Y las últimas cartas necesarias Son el tornado localizado Para dárselo a nuestro enemigo Y así que no se termine su deck Para darle la carta necesitamos Lágrima gracil o intercambio de regalos Cualquiera de las dos Cartas que siempre usamos Y a todo lo demás lo puedes rellenar con cartas de robo Las que tú quieras Las que tú tengas Igual puse cápsula como otro ejemplo Pero igual puede meter Penalizar la guardia Creo que se llama La que da Aster Pero bueno Y listo Ese es el deck Vámonos de una vez A lo que es el duelo de ejemplo Nivel 10 de Thea Debido a que Nada más tiene monstruos Hasta 1000 de ataque Y nuestro monstruo que hace la fusión Nada más tiene 1000 de ataque y de defensa Entonces no lo pongan en modo ataque Porque si no Se va a estrellar simplemente Vale Dame un segundo Muy bien Y una vez les menciono Cómo poner su botón Este es el botón que vamos a estar cambiando Lo vamos a estar cambiando así Pero pues eso Hasta que ya empecemos el combo El botón Lo ponen en el menú Luego en ajustes Luego se van a Bueno Primero que nada Autocadena así Y también nos vamos a Botón de cambio Estas dos palomitas Tienen que estar puestas Para asegurar De que si podamos Activar nuestra carta Apenas la robemos Vale Y ya nos va a hacer cambiar esto así Cuando ya empecemos El combo Va No saco nada Lo bueno de la habilidad Es que si Thea Nos hace 1500 daño Vamos a poder robar Desde fuera del deck Una de las cartas Entonces Aquí pues ya voy a dejar Que me peguen Los 1500 Vamos a ponerle que no Y ahora si Habilidad Puedes sacar Una de estas cartas Activamos habilidad Usamos Para sacar No se Cualquiera Cualquiera de las dos No hay problema Y listo Lo invocamos Ya no va a hacer nada Va Entonces Voy a empezar a robar Y bueno Voy a cerrar el video Para que no se tengan que chutar Todo esto Ya que empecemos el combo Ya los dejo otra vez Con el video No se No se Gracias por ver el video. Vale, aquí todavía no he terminado el deck, pero como ya tengo una carta de robo, ya de una vez voy a poner todo esto. Entonces ya voy a empezar el combo. Entonces, carta de robo. Robamos. Vroom. Va a terminar turno. Muy importante, en el botón de sí, ¿qué es lo que nos permite el botón de sí? Robamos de fusión. Seguimos en la drop phase, si se fijan. Activamos de fusión. Regresamos a este. Invocamos de manera especial a los dos. Boom. Y debido a que estábamos en la main phase, como ya está en el cementerio la carta, dentro de la standby phase, reciclar activa efecto. Regresamos de fusión. Y listo. Ya está para volver a hacer exactamente lo mismo en el siguiente turno. Ahora, yo ya no voy a activar a me vi, porque nada más pierdo un poco de tiempo. Entonces, para ahorrarme el tiempo, me lo voy a ahorrar. De todas maneras, como me recuperé puntos de vida debido a... Ups. Usen el del campo. Es lo malo que robé otro wey. Entonces, eso me va a confundir un poco. Pero bueno, da igual. Nada más es para el espacio vacío. Vale. Lo que decía de puntos de vida es que, pues como ya sé que con lágrima gracil me recuperé, ya sé que eso va a pagar el reciclar, pues en todos los turnos que haga. Entonces, hacemos lo mismo cada uno de los turnos. Robamos. En la draw phase activamos de fusión. Regresamos la carta. E invocamos ambas cartas. Ahora, antes de fusión, era exclusivamente de caja grande. Pero ahora, por suerte, ya la metieron en una estructura. En enero, precisamente, metieron esta carta en estructura. Así que ya la pueden conseguir con nada más mil gemitas. No necesitan abrir la caja donde venía. Por supuesto que si quieren agujero de trampa exclusa, que es la misma caja, pueden conseguir una copia de agujero de trampa exclusa en lo que están consiguiendo una de fusión. Y listos, ahorran esas mil gemitas, que sería la estructura. Si es que no quieren nada de la estructura. Pero bueno. Este es el deck para poder farmear el tablero. Como dije, muy sencillo. Nada más necesitan los tres monstruos que da por su vida de nivel. Bueno, uno es por farmeo. Pero bueno. Eso era todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal de Serenito. Para no aparecer más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Más decks. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Veo lo de mese. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.